Hola amigos, soy Andrés y en este episodio lo que te voy a traer es el unboxing y las primeras impresiones del Stanley Mate System. Este termo, por si tú no sigues el canal de Sudamérica Mate, es un termo que he estado esperando por mucho tiempo. Fue diseñado por la gente de Stanley, crearon este termo que es Mate System. Que quiere decir un sistema para tomar mate. O sea, este termo fue pensado desde el principio para ser un termo matero. Comercializado en Brasil, Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay también. Que son países materos o donde el mate es algo más conocido. Por eso, yo que vivo en Francia me costó tanto conseguirlo en un momento. Entonces se demoró un tiempito, pero gracias a los amigos de Stanley Chile que me enviaron este termito. Pude finalmente extraerlo y además en el video de hoy lo que vamos a hacer es un pequeño unboxing de qué es lo que trae. Como es el termo en sí, porque la verdad que solamente he visto videitos. Entonces esta es mi primera expresión, legítimamente reaccionando a cómo funciona esto. Y te voy a mostrar además qué es lo que tienes que hacer para comenzar a utilizar un termo. Porque esas son muchas dudas que de vez en cuando tenemos cuando compramos un termo nuevo. Comenzamos. Abrimos. Y voilà. Acá tenemos el producto. Es un termo hecho en acero inoxidable, color cobre. Este tiene dos colores, el color cobre y el color negro. Quise pedir un color cobre porque me pareció bastante facherito. No sé si te parece lo mismo, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. La botella térmica. Y acá tienes, esta trae la misma manijita que trae del Stanley Classic que tengo yo. Que es el de un litro. Que también te dejo arriba el review completito por si no lo viste. La capacidad de este termo es de 1.2 litros. Existe otra versión que es de 700 mililitros. También puedes comprar. Con 1.2 me aseguro de tener una buena cebada. No voy a quedar nunca corto para tomar el mate. Que es lo principal cuando no le gusta tomar mate. Vamos a abrirlo. Esta es la tapa y vendría a ser el mate. Es una tapa de acero inoxidable. Es bastante pesada. Te vas a dar cuenta cuando abras el termo y la saques. Es bastante pesada. Mucho más pesada que las otras tapas de Stanley. Por lo general no son tan pesadas. Un termo Stanley a la mano para mostrarte. Pero esta tapa más plastiquita está recubierta con acero inoxidable. Esta tapa es 100% de acero inoxidable. Te das cuenta una es un poquito más pequeña. La otra es un poquito más grande. Pero además debo destacar que la parte de adentro es redondita. Hace un poquito la forma de lo que sería un mate. Se ve obviamente la rosca donde va enganchado para poder cerrar la tapa. Cuando tú te llevas esto al parque o a donde sea. Ya tienes el agua y el mate listo. Solamente tienes que llevarte la bombilla y la hierba. Quizá esto es la innovación más grande de Stanley de los últimos tiempos. Mucho más que el tapón cebador que hicieron para Sudamérica. Este es el famoso piquito cebador de alta precisión de Stanley. Se activa hacia arriba para abrir y para abajo cierra. Construido en plástico tiene algunas partes de acero inoxidable. Me parece muy interesante. Me gusta. Tiene buen diseño. Ahí está el loguito de Stanley arriba. Y abajo tiene una gomita de plástico para poder hacer la parte de la aislación. Esto lo vamos a poner a prueba por supuesto. Y por supuesto acá tenemos la botella térmica de toda la vida clásica. Adentro de todos los termos Stanley cuando los compras es que te trae el manual instructivo. Quiero tomarme acá quizá algún momentito para contarte que es importante de que leas los manuales de especificaciones del producto. Muchas veces tenemos las creencias de que tenemos que hacer ciertos procesos, ciertos rituales para poder habilitar un termo para utilizarlo por primera vez. Y la verdad que eso depende de cada fabricante. Hay termos que si tienes que darle un pequeño precalentamiento. Hay termos que tienes que hacerles diferentes cosas. Pero en el caso de otros termos te va a decir siempre en el manual instructivo que es lo que tienes que hacer o que no tienes que hacer. Y que es lo que tienes que hacer al comienzo para poder echarlo a andar. Que eso es lo que vamos a hacer en el siguiente bloque. Importante. Esto es todo lo que trae la caja. Ya estaríamos listos para ir a limpiarlo para poder utilizarlo por primera vez. Pero antes de continuar recuerda que de que si te gusta este tipo de videos dale me gusta acá abajito. Y además suscríbete al canal si no te has suscrito que es súper importante para que YouTube te avise la próxima vez que subimos un nuevo video. Vámonos porque quiero probarlo ya. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es limpiar el termo. Vamos a utilizar una esponja. Y en la esponja es importante que utilices la parte más suave de la esponja. Vas a echarle un poquito de detergente. Fíjate que el detergente que utilices no sea abrasivo. No trae el cloro. Y vas a empezar a limpiar todas sus piezas. Vamos a limpiar muy bien la tapa por la parte suave. Y luego obviamente vamos a limpiar el tapón cebador. Que quede todo bien limpiecito. Y por último vamos a pasarle un poquito a la botella térmica. ¿Ok? Tanto por fuera como por dentro. Que por dentro lo que generalmente yo hago es estrujo un poco la esponja. Y lo que hago es echarle abundante agua. Vamos a limpiar la botella térmica. Enjuagar bien la tapa. Y vamos a enjuagar súper súper bien el tapón cebador. Una vez que quedaron todas las partes del termo perfectamente enjuagadas. Lo que vamos a hacer es por supuesto secarlo. Es importante secar cada una de sus partes. Para que queden súper secas para el primer uso. Y ya una vez que está todo seco. Podemos ir a la siguiente parte. Calentar el agua. En el manual instructivo de Starley. No nos dice nada acerca de precalentar la botella térmica. Antes de echarle el agua. En el caso de otros termos de otras marcas. Si te lo pide como algo de poder precalentar la botella. Para mejor eficiencia térmica. En el caso de Starley. No lo sugiere. El termo no te lo pide como una obligación. ¿Ok? Importante esto del manual instructivo. No lo pierdas. Utilízalo. Porque te va a salvar la vida. Entonces vamos a calentar el agua. Tenemos que esperar un poquito. Entre 75 y 80 grados. Es lo que yo utilizo para preparar el matecito. Y vamos a darle la primera carga al termo. Starley Mate System. Tapamos con el tapón cebador. Lo tapamos súper bien. Y luego le ponemos la tapa final. Que es la tapa mate. Bueno y acá tengo el Starley Mate System. Lleno de agua. Ya lo cargué. Está todo listo para poder prepararse. Esto es importante. Ya lo tenemos ready. Como este Mate System incluye la botella térmica. Que es el termo. Y la tapa que es un mate. Lo que vamos a utilizar para preparar los matecitos. Es la misma tapa. ¿Ok? Porque la idea es utilizar el Mate System. Vamos a utilizarla con esta. Entonces solamente lo que tengo que traer es la bombilla y la hierba. Así nos preparamos unos ricos mates. Y acá tengo todas mis cositas del Mate System. Me traje una bombillita. Me traje la hierbita. Y ya estamos listos. Vamos a probarlo por primera vez. Estoy bastante emocionado porque la verdad nunca lo he probado. Vamos a cargar el matecito. Ahí se dan cuenta. Un poquito más de la mitad. Con la hierbita. Sacudirlo. Llevar al mate. Montañita. Importante. Agua directamente del termo. Lo abrimos así. Voy a probarlo. Mi primera vertida de agua. Mira esa precisión, amigos. Ya me está impresionando. Qué precisión. A ver. A ver. Wow. Muy preciso. Me sorprende. A ver. Vamos a dejar acá inclinado un ratito el mate para que se vaya hinchando la hierbita. La verdad me impresionó mucho. Ahora dejamos acá hinchando un poquito la hierba. Y una vez que esté lista ya podemos empezar a probar qué tal es este Mate System. Una eternidad más tarde. Ahora sí está listo. Está listo. Está listo. Vamos. Apretamos la parecita. Acá enganchamos. Te va a quedar así. Aplasto un poquito la hierba para que quede bien posicionado. Quedó a ver bien. Bien interesante. Abierto. Y acá le vamos a dar. Uy, papá. Qué precisión, amigos. Lo que más me impresiona es lo preciso que es para tirar el agua. Como que tiene fuerza y tira un poquito el agua hacia allá. Así que hay que darle ahí. Es un poquito el juego de después de inclinarlo de vuelta. Pero la verdad no es tan complicado. Es bastante sencillo de utilizar. Muy intuitivo. Lo otro es un mate. Esto es un elixir. La capacidad de este vasito es de 100 ml. Si le echas la mitad de su capacidad. 50 gramos de hierba mate. Queda bien. Bastante buena cebada. Mira, se ve bien imponente la montañita. La verdad, nada que decir. Súper bueno. Me encantó el sistema, la verdad. Muy fácil de utilizar. Levantas el gatillito para abrir la tapa. Lo bajas para cerrarlo. Muy simple. Lo otro es que tiene mucha precisión. Obviamente, el videito del review completo de este termo lo vamos a ver más adelante. Quería traerle las primeras impresiones porque me llegó literalmente hace unos días. Pero para darles un review mucho más completo, digamos, necesito darle un tiempito, probarlo y ver qué tal. Contarte los pros, los contras. Y obviamente contarte si realmente aguanta la temperatura que dice en el tiempo que nos dice. Para después despejar todas aquellas dudas. ¿Ok? Mira esa precisión. Mira, 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 mira. Tremendo este Mate System, la verdad. Y eso que es el video de las primeras impresiones. Así que si te gustó este video, dale me gusta acá abajo. Recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte ninguna de las novedades que se vienen acá en el canal de Subamerican Mate. Espero que tengas un excelente día. Y como siempre, por acá, buenos mates. Y si te quedaste corto de videitos, no te preocupes porque acá en el canal hay un montonazo de otros videos que te voy a dejar por acá. Dos recomendados, pero si no, puedes ir al canal, revisar los demás porque hay contenido para rato. Así que para que estés ahí un ratito, recuerda suscribirte al canal para no perderte las novedades que se vienen. Y nos vemos en la próxima. Chau.